El mosquetero del navío, como le puso el sobrenombre, Andrés Manuel Alfonso. Aramis Padilla Martínez, aplauso para Aramis. Que viene a cantar con otro excelente poeta improvisador. Luisito Quintana Ruano, aplauso para Luisito Quintana. De Armona, pueblo mágico, pueblo de poetas. Es maia becky, no es matanza. Aramis Padilla Martínez, aplauso para Egan y Cisor. Humberto por fin volvió la sonrisa de tu foto Humberto por fin volvió la sonrisa de tu foto Y no imagina el piloto el oro que trasladó Tú eres más grande que yo, yo soy charco, tú eres río Yo me reduzco en el frío del menor de los tamaños Si tengo que estar doce años quitante de un hijo mío Música Estar distante de un hijo con las olas al estruendo Estar distante de un hijo con las olas al estruendo Es hablar de clavos viendo a Cristo en el crucifijo No hay nada como el comijo del beso del que retorna Porque cuando el alma adorna el centro del lado izquierdo Si da gritos el recuerdo el olvido se abochorna A ti te hincaron los clavos de una cruel separación Porque a veces un avión de los libres hace clavos Tú eres de los hombres bravos que yo siempre aplaudiré Arrodillado y de pie Te oyeron los crucifijos Y hoy son vacíos los hijos de plátano del ramiel Música ¿Qué tarea te ha tocado pedirle un beso a una foto? Andar con el pecho roto fingiéndote remendado Estás como el mar salado en la costa de la ausencia Música Música Río de la consecuencia que la visera te hare Queriendo que te almibare la barca de la presencia Música Tú has tenido un hijo ausente Tú eres de esa gente guapa Que tiene un punto del mapa marcado sobre la frente Música 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 La foto no es aliciente de todo lo que se espera Música Entre cartón y madera la foto no es un reviento Si hay mucha sangre diciendo que la herida es más afuera Música 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 Es difícil respirar con el oxígeno ausente Música Música Es difícil respirar con el oxígeno ausente Darle al espejo una frente que no se puede mirar Música Música Y para un hijo salvar en celda de millas preso Música El corazón es a hueso que por la sangre rastrea el mapa Música Hasta que se vea la última huella del beso Música Eres pulmón que tremola porque al oxígeno tuyo Música Eres pulmón que tremola porque al oxígeno tuyo Sin olvidar el concullo lo enamoró una farola Música 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 Cruzó el riesgo en una ola y tú eres de fiel manera Música Música Un padre que considera al piloto del avión que le trajo el corazón que latió doce años fuera Música Música Si no entendí mal tú ayer tuvo el faro de una tía Música Si no entendí mal tú ayer tuvo el faro de una tía Música Que en sus brazos te ponía la de amanecer Música El sol te empezaba a arder y la cara te alumbraba Música 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 Tú hoy cumples la misma edad del hombre que me sembró Música Que me sembró en un vientre y me enseñó lo que es tener dignidad Música Música Sin que la promiscuidad igual que un perro te ladre Música Música Humberto cuando el ataque de las décadas enfada Música Humberto cuando el ataque de las décadas enfada La esperanza es la jugada que le alivia al rey el jaque El lado del almanaque te ha salpicado de espuma Sobre la cumbre suma de los montes de la TES El pichón de la vejez empieza a enseñar la pluma El almanaque es tu amigo no lo vea diferente El almanaque es tu amigo no lo vea diferente Lo malo es estar ausente o quedarse sin testigo Los años te dan abrigo y en ellos no hay un complejo El método más parejo de amordazar a las canas es pintarle con mañana los vértices al espejo Un beso de los días tristes compran el punto final Un beso de los días tristes compran el punto final Desde que oliendo a pañal de esperanza te dejó y te Y como con canas viste tus climáticos eventos Como atenuando lamentos, intrigas y desengaños El azúcar de los años te endulza los pensamientos No dejes que el pensamiento de estar viejo te a milagres No dejes que el pensamiento de estar viejo te a milagres No hay batalla que no gane el hombre que anda contento Tú no eres experimento Eres logro, eres firmeza Por eso tienes nobleza De días muy bien vividos Los glaciares derretivos que te cubren la cabeza No le hagas caso a un glacial ya está No le hagas caso a un glacial que te acompaña La edad a veces engaña el trillo sentimental Párate como un punta y con el corazón aleta Que te tocarán las puertas de oquilacheo y catico De manos de la barrigo entre las manos de bebé Cada vez que pase un cambio inventa una fiesta igual Cada vez que pase un cambio inventa una fiesta igual Porque no existe final para el que tiene tamaño Desde aquí no veo el daño que te causa la vejez Yo vendré a cantarte diez versos con el mismo estruendo El día que estés cumpliendo sesenta y ocho al revés Un beso lo que te duele tiene cura con un beso Un bárbaro que te duele tiene cura con un beso El corazón no está preso mientras Dios no lo encarcele Deja que tu niño vuele ahorcando la despedida Deja que sude tu vida con tanto de tierra y cielo Y moja tus ejemplos lágrimas de bienvenida Hoy tú eres el bienvenido en un embrión diferente Hoy tú eres el bienvenido en un embrión diferente Hoy tú eres el bienvenido en un embrión diferente Hoy tú eres el bienvenido en un embrión diferente Y hoy tú eres el bienvenido en un embrión diferente Y es mínima tu protesta Lo bueno es que la desgracia no te llevó a la farmacia Antes de inventar la fiesta Humberto quiero que empines el balcón de la moral Humberto quiero que empines el balcón de la moral Y que te erijas igual que un asma que no haya fines Que la cara te ilumine como un cielo de bengalas Que olvides las horas malas Y a ti a un duro puerto auditivo Aterrice mi adjetivo igual que un avión sin alas El avión tiene dos alas Para que al volar pale parejo El avión tiene dos alas Para que al volar parejo En la sonrisa de un viejo El odio no interne balas Volvió el que en otras escalas Te adora y no te repele Y si notas Y si notas que te duele la distancia que es dañina Arráncale, arráncale una tupina Al avión antes que vuele Humberto con una frase de hijo quisiera tocar Humberto con una frase de hijo quisiera tocar Tu sangre para sembrar mi sentimiento en tu base Quiero que como un envase de gloria te precipites Que a tus festejos me invites Y que no te alcance el mapa de Cuba Cuando la tapa de la alegría te quite Es gigantesco el orgullo de haber estado contigo Es gigantesco el orgullo de haber estado contigo Hoy que regresó el abrigo amado del hijo tuyo Hoy es tan grande el orgullo de un amor que casi empieza Un uncle Sant 한번 Y que no dices Que no te bureauc Y que 크림 Que no te pecula Que no te pecula Humberto Y que no te pecula Quiereよ que caer de tu exáctitud de vida. Humano, lo que desea de tu exáctitud de vida, que una diosa la florida no te haga del tiempo un reo, que sea el mismo flamero, que sea la misma bandera, que la misma mamadera imite el mismo pezón y no defante un fotón de ayer a tu guayabera. Música No sé si es culpa del mar de Dios o del hombre mismo. Música No sé si es culpa del mar de Dios o del hombre mismo, pero sé que hay un abismo en el verbo separar. A ti te ha tocado andar con el corazón por fuera, Música Si el infarto no estuviera a un metro de tus cordillas, si en vez de noventa millas solo un kilómetro hubiera. Música Humberto 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 Yo no sé qué magia es y cuánto en los ojos pesa, pero si un hijo regresa el plato siempre es servido por el mismo olor vestido se ve distinto en la mesa. Música Preguntan cómo te sientes yo sé que te sientes bien Música Preguntan cómo te sientes yo sé que te sientes bien hoy se han unido a tu harén familiares y parientes Música Hoy el mejor de los puentes te ha cruzado el mar profundo Música Tienes a tu embrión fecundo dándole la bienvenida Come que hoy tienes servida la mejor mesa del mundo Música Yo le adivino a tu mano las culpas del sufrimiento Música Yo le adivino a tu mano las culpas del sufrimiento para el alma el alimento es tener amor cercano Música Yo sufría ya en lo lejano el día que un amor perdí Música Y como lejos me vi sin que pudiera hacer nada Cucharada, cucharada las lágrimas me bebí Música Yo soy un hombre ablandado muy fácil por la agonía Yo no sé si aguantaría esto que tú has aguantado Música A ti Cristo te ha dotado de un tamaño que no domo Música Música En tu lugar yo no como me enloquezco cuando espero a ti te hicieron de acero y a mi me hicieron de plomo Música Tú quieres como yo quiero todos queremos igual Música Tú quieres como yo quiero todos queremos igual el alma no es de metal ni el corazón es de acero Música Como digo que supero que supero un vacío en el costado eso que tú has aguantado que te hizo una herida santa para saber quien lo aguanta tiene que haberlo pasado Música Yo no lo quiero pasar ni siquiera lo imagino Música Yo no lo quiero pasar ni siquiera lo imagino no quiero un hijo divino separado de mi hogar Música Prefiero a un panteón bajar antes de tenerlo ausente Música 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 No es que sea diferente para mi lo más que se ama es que se duerma en su cama y darle un beso en la frente Música Tú tienes que estar dotado de una coraza infranqueable Música Música Tú tienes que estar dotado de una coraza infranqueable no pudo el tiempo en su sable atravesar del costado por esto que has superado y enfrentas riendo hoy diploma de oro te doy yo no yo soy debilucho y los que me miran mucho no ven lo vacío que estoy Música 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 Tú eres de otra dimensión yo soy mucho más pequeño Música Música Tú eres de otra dimensión yo soy mucho más pequeño yo poseo un doble dueño mi dueño mis hijos son Música Si yo tuviera un pichón del otro lado del mar si tuviera que aceptar que se encuentre en otras costas no habría ningún guante a costas que me pudiera aguantar Música Tú eres de carne pareja para soportar dolores Música Tú eres de carne pareja para soportar dolores vivir lejos de las flores fuiste de insomnio a la oveja Música y sabe una noche triste y a deshuelos paternal los imaguas de cristal que en los ojos te pusiste Música Música Tú hoy te acuerdas del ayer en que estaba diminuto Música Hoy te acuerdas del ayer en que estaba diminuto y ha crecido porque el fruto que nace para crecer Música lo quisiera envolver nuevamente en un pañal Música 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 Pero el tiempo es un puñal o un extraño laberinto y se ha vuelto tan distinto que parece que es igual Música Música Humberto creo que allí donde el corazón escondes Humberto creo que allí donde el corazón escondes con valentía le respondes al Dios del Getsemaní y si pienso eso de ti ¿Cómo voy a pensar de él que sufrió el deshielo cruel que le cegó las mañanas con las juíceras lejanas de que le prestó la piel Música Música Su piel la tuya imitó en olores y en medidas Música Ella es huida de la vida que un rivero te entregó Música El día que te nació fundaste un nuevo gobierno y al verlo tan blando y tierno en lugar del cuerpo tuyo lo que salió fue el orgullo por la puerta del materno Música 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 Me tocamos aguantar la separación de un hijo Música Música Humberto, cómo aguantar la separación de un hijo Facilidad de acertijo, difícil de adivinar Cuando querías volarte frenaba la escasez Nadie sabe lo que es tener dinero guardado Con un griñe ensalado aguantándote los pies Yo tengo voz hija bella, quiero también que le cante Aunque sea un instante, quiero que cante por ella Gracias por ver el video Si tienes dos hijas bella y ya le cante al varón Si tienes dos hijas bella y ya le cante al varón Convertir el corazón en peineta para ellas Yo no pretendo querer ellas Pero tú estás compartido desde la cabeza al pie Entre uno que se te fue y las dos que no se han ido Gracias por hablarme Humberto de dos luciérnagas tuyas Gracias por hablarme Humberto de dos luciérnagas tuyas El que merece aleluya llega sin brillo al concierto Gracias por hablarme Humberto de dos luciérnagas tuyas Gracias por prestarme un puerto donde lavarme las huellas Como mismo las huellas van la sangre pintoneando La noche protesta cuando no se le ven las estrellas Yo le canto a tus estrellas lo mismo que a tus luceros Yo le canto a tus luceros Yo le canto a tus estrellas lo mismo que a tus luceros Porque un padre que a tus luceros porque un padre verdadero Es amor en él y en ellas Es amor en él y en ellas Sintió las huellas de los rápidos aviones Y hoy que están los tres pichones en la misma gajasón El padre canta en la unión de todos los cacabones A veces resulte raro porque yo no nací recto A veces resulte raro porque yo no nací recto Yo soy un tiro imperfecto pero al corazón del faro A veces no me entiendas claro deletreando mis promesas Yo soy un rompecabezas que los timpanos envuelven Y mientras más lo revuelven más se le salen las piedras Hoy funcionan bien las piezas del motor de tu alegría Hoy funcionan bien las piezas del motor de tu alegría Este día es un gran día por eso abrazas y besas Claro, sin romper promesas ni que se quiebre tu paz No, sin romper promesas ni que se quiebre tu alegría No, sin romper promesas ni que se quiebre tu alegría Recorre de adelante y atrás lo que tu cariño es Y dime cuál de los tres es el que te quiere más Yo por Mercy, por Diosdado, por Ibi y por Carlitos Yo por Mercy, por Diosdado, por Ibi y por Carlitos Soy capaz de fundir mitos en el tiempo rezagado Y para seguir rimado, si de nietos se me habló Cuatro niños me escribió en párrafos de cariño Esto lo hacía cuando niño, pero ya se me olvidó Yo no voy a mencionar los nombres que aquí enviaron Yo no voy a mencionar los nombres que aquí enviaron Los que el papel redactaron es que te saben amar Nombrarlos es redundar en decir que tú eres fiel Y si te cubre la piel de un hombre que ha sido el que es verdadero Yo leo a cuines entero en un dedo de papel Esto de las trampasones con las letras me incomoda Esto de las tropezones con las letras me incomoda Esto de las tropezones con las letras me incomoda Yo soy al cambio de moda como las generaciones Detecto las concepciones y huyo las casualidades Porque entre iris y hades en una batalla nueva Porque mi talento aprueba pero en las profundidades Yo no leo la medida de una sencilla escritura Yo no leo la medida de una sencilla escritura Si mucha gente procura estar dentro de tu vida Los hombres que sin herida pasan encendiendo focos Los que dan mangos y cocos son cuando cruzan el puente Queridos por mucha gente y odiados por unos pocos A veces no sé qué botas tiene perfume de llagas Será que averiguo plaga y me voy de la derrota A veces no sé qué botas tiene perfume de llagas Será que averiguo plaga y me voy de la derrota Música pero sin negarla a él. No sé con qué cosa el pie le habló de camino abierto y antes de rimar desierto llamo primero a Josué. Tú no eres un derrotado, tú eres un héroe entre aquellos que acarician los cabellos de las palmas, que han sembrado y cómo que ha conquistado el triunfo en esta batalla. Los que vienen de la talla honda de tu corazón, hoy se bajan de un avión a ponerte la medalla. Dime Humberto, ¿con qué plata tu recuerdo se blanquea? Dime Humberto, ¿con qué plata tu recuerdo se blanquea? Para que el ayer se vea como a gusto de piñata. Tú eres de frente a la errata sin números de destino. Para incomodar el tino que te ha corto, no la ropa, una esperanza de copa y una promesa de vino. Tú ayer, tú ayer es el mismo ayer del que nació antes que tú. Tú ayer es el mismo ayer del que nació antes que tú. Y compartiendo el menú supo en igualdad comer. Y como que tú que hacer es digno de un agasado. Y como que tú que hacer es digno de un agasado. Siempre hay un fruto en el cajo para endulzarle el honor a la boca del valor de los que pasan trabajo. ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? La nieve de ayer amansa un futuro enartecido. ¿Será que has envejecido o que fuiste a lo lejano? Si estuviera más cercano el hijo de tus relieves, no tuviera tanta nieve tu continente craneal. ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? ¿Por qué está tan blanco el nido donde duerme tu esperanza? Malo no es el pelo blanco, malo es que Humberto se hubiera gastado la vida entera mirando el mundo en un banco. Tú has mezclado la tristeza entre sopos de alegría. Tú has mezclado la tristeza entre sopos de alegría. Tú has mezclado la tristeza, mezclas la melancolía entre esperanza y certeza. Se te ha puesto la cabeza blanca como el... Se te ha puesto la cabeza blanca como los fuzgores. De todos los resplandores de tu amanecer pasado, el blanco es el resultado del que mezcla los colores. Oh, tú eres un hombre dichoso. Tómate un trago conmigo Tú eres un hombre dichoso Tómate un trago conmigo Tú has sabido ser amigo Ser tu empadre y ser esposo Tú has pasado lo azaroso de la vida en su reparto Tú has ido del trillo al cuarto Y hay quien no le da el derecho A exhibir cabeza y pecho dentro de un salón de parto ¿Cuál fue tu alimentación para el hambre de la ausencia? ¿Cuál fue tu alimentación para el hambre de la ausencia? Sopa de supervivencia, puré de resignación ¿Cuál era tu posición frente a la ventana fría? Cuando en tus noches sombrías Te recuerdo en enjambre Para no dormir con hambre Cenaba fotografías ¿Cuál fue tu alimentación para el hambre de la ausencia? ¿Cuál fue tu alimentación cuando el hijo estaba ausente? Un plato frío incipiente que no estuvo en el fogón Porque cuando el corazón se divide en otro rango Cuando no comparte el mango El hijo que en ti respira El frijol sabe a mentira Y la sopa sabe a fango Tu esperas tanto quizás Que elevando las juiciones Tu esperas tanto quizás Que elevando tus juiciones Haces alergia de aviones Cuando no juegues por atrás Mientras hasta Satanás Abono de la pobreza Y te impale de riqueza Como alguna feliz Con tal de ver la nariz De un águila que regresa A ti se te fue un amor Que hoy por suerte ha regresado Porque irse no es un pecado Si volver es lo mejor No sé quién te dio el valor Para aguantar tanta espera Y no sé de qué manera Agarrado de un afoco Venciste un tiempo remoto Hasta que se deshiciera Yo he ido diecisiete veces Hasta la herida noventa Estar allá representa Tornar en años los meses Allá no tienen las nueces Azúcar en el creyón Y por la separación constante De mis pichones Tengo dos tumoraciones De sal en el corazón Y yo que he salido diez veces Y ahí poco volví Y ahí poco volví Y yo que he salido diez veces Y ahí poco volví Sé lo que es no estar aquí Con nostalgia Hasta en los pies Música Y me da mucho estrés el extranjero y la bulla Música La vidriera no me embulla, nada es mejor que un boniano Servido en medio del plato de una mesa que es la tuya Yo vine hace quince días y aunque me he lavado bien Tengo gusto a comer gente, tiempo en las carnes mías En la acera sombría del norte tengo a un hermano Y al amigo más cercano que más rima con mi uva Yo voy a morirme en Cuba con el corazón lejano Música Tengo un par de primos fuera Que los quiero y los extremo Pero que regrese el primo si la sangre es verdadera Yo no puedo ni quise Quisiera decirle chiquen al pollo Yo me introduzco en el rollo de un extranjero Yo no compite y no hay pisa que me quite lo que tengo de criollo La vida a veces nos pone en un camino irritado La vida a veces nos pone en un camino irritado Soy un par sintiéndome en un par sintiéndome en un par sintiéndome el don que en la raíz descubrí ¿Cómo he de seguir así entre el dueno y el que va? Respetando estar allá y anhelando estar aquí Yo, yo respeto al que se va, pero admiro al que se queda Yo, yo respeto al que se va, pero admiro al que se queda La distancia no es la rueda que mi cuerpo aplastará Para mí, harina es maná, sabiendo que el plato es mío La distancia no es la rueda que mi cuerpo aplastará Prefiero sufrir el lío terrible del comején Y no hay pared de neopren como el guano de un bojillo Yo soy del pensar más fijo que un hombre pueda tener Yo soy del pensar más fijo que un hombre pueda tener Una idea puede ser más caliente que un cobijo Puedes viajar por un hijo que ha ausentado de taladre Por un amor, por un padre, mas no por miedo a una guerra El que no quiere a su tierra, no sé si quiere a su madre Yo quiero a la tierra mía como a la piel de mis manos Yo quiero a los hermanos que están en la canturía Yo quiero a los hermanos que no podría vivir distante de aquí Nada es mejor para mí que hundir la mano en el fango Para recoger el mango que a tiempo no desprendí Todos los países juntos no me apartan de mi isla Todos los países juntos no me apartan de mi isla Que por el perdón le gila el amor a mi difunto No tiene América a punto por calientes ni por fríos Que me dejen escalofríos y no hay un sitio de Europa Que me haga cambiar de ropa a los pensamientos míos Yo no me cambio de ropa de amor ni de pensamientos Yo no me cambio de ropa de amor ni de pensamientos Porque según lo que siento jícara es mejor que copa Yo no me voy para Europa Yo no cometo ese fallo Yo me quedo donde el gallo es el reloj matinal Yo para comer tamal tengo que tocar el guayo Yo le toqué al Vaticano con las pupilas la cruz Yo le toqué al Vaticano con las pupilas la cruz Y a París le vi la luz de infierno más lejano En Nueva York toqué un piano de hielo Y como temblé de política no sé Yo hablo de honor y persona Yo soy guajiro de Ammona Y en Ammona moriré Y yo, y yo que soy del navío Donde me enseñó mi abuelo Cómo es que se amorta el pelo con agua limpia del río Cómo es que se amorta el pelo con agua limpia del río Yo no me voy del pohío donde comenzó mi escala Prefiero, prefiero a que hundir el ala en una ruta homicida Que me perfore en la vida con la punta de una bala A mí me enseñó mi abuelo a gramática de trillo Que traducir mamoncillo quiere decir caramelo A mí cuando he debo en pelo ni las galaxias me hiere Aunque allí donde te atieren los imanes de la paz No hay nada que valga más que estar con los que te quieren Puede ser que a otra nación yo vaya en un simple viaje Puede ser que a otra nación yo vaya en un simple viaje Porque a veces el coraje va en una u otra razón Pero vuelvo en esa u otra aunque tenga una ruta A simple vista se nota que yo volveré a morder Los mismos manos que ayer me sintieron la compota Y siempre a mí con la flecha veinticinco me cruzó Diciembre a mí con la flecha veinticinco me cruzó Como a Cristo me tocó pasar la misma endecha Humberto, una vez mi fecha preferí quedarme allí Y ese día que escogí que las miseras me anduvo Fue la fiesta que más tuvo y la que menos comí Yo, yo mil veces viajaré Si es que hay viajes por delante Yo mil veces viajaré Si es que hay viajes por delante Pero juro en este instante que siempre regresaré Jamás me separaré Jamás me separaré del calor de mi bohío Porque no existe un vacío, un presidente ni un bar Que me pueda separar del amor de un hijo mío Juro que regresaré a mi yuca y mi boniato Si en Cuba tienen zapatos los que me heredan el pie Por ellos me quedaré Por ellos me quedaré respetando mi bandera Por ellos la vida entera que me dan y que me doy Pero si se van me voy con ellos aunque me mueran No quiero pensar en eso de que se vaya un pichón No quiero pensar en eso de que se vaya un pichón Cuando es bueno un cascarón los consejos tienen peso No quiero pensar en eso de que se vaya un pichón Ser padre es como un suceso de tremenda intrepidez Un padre, un gigante es en un claustro de gigantes Y los que aconsejan antes no se arrepienten después A mí de la Cuba mía solo mis hijos me sacan A mí de la Cuba mía solo mis hijos me sacan Mis hijos con que me atracan de amor la melancolía Allá tiene la alegría sabor a Cuba y destino Cuando se mata un cochino que tienes que calcular No hay nada como invitar la familia de vecinos A mí de la Cuba mía nadie puede separarme A mí de la Cuba mía nadie puede separarme Hasta Dios puede probarme que no me dividiría Si llegara el triste día en que un hijo se me va Yo voy, yo voy a quedarme acá besando mis crucifijos Pues mis hijos son mis hijos pero Cuba es mi mamá Yo me quedé sin mamá igual que el arroz indique Yo me quedé sin mamá igual que el arroz indique Dios me dijo que no hay tique para el tren que va hacia allá El amor es el maná que me alimenta la hombría Obviando la geografía Si fuera el pueblo barato me hubiese ido hace rato Detrás de la madre mía Yo a mis hijos aconsejo todos los días del año Yo a mis hijos aconsejo todos los días del año Y nunca les hace daño el azogue de mi espejo Ojalá me ponga viejo con ellos al lado mío Yo a mis hijos aconsejo todos los días del año Desafío que consigue que se ablanden, que en vez de dólares manden fotos, huellas al navío. Sigue el tronco, a la raíz o tú no has visto un pejujo. Sigue el tronco, a la raíz o tú no has visto un pejujo. Aponte haciéndole un tronco para no perder para mí. No sabes, Jaramita, el golpe cual es más fuerte. Cuando tienes que ponerte de cara ante lo sufrido, es mejor sangrante os pido que resignarte de muerte. No, no, Luisito, no me voy aunque se me vaya un hijo. No, Luisito, no me voy aunque se me vaya un hijo. Yo pienso quedarme fijo en el lugar donde estoy. Yo, yo a mi abuela no le doy después de muerta en la cara. Porque aunque en irme pensara, ¿cómo me separo de esos que ya le sembraron huesos al cementerio de Guara? Sin duda, entre bien y mal, tenemos distintos tomos. En duda, entre bien y mal, tenemos distintos tomos. Todos los hombres no somos hechos del mismo metal. Yo por mi hijo a un litoral ajeno. Yo voy alejado. De mi surco y mi sembrado, mi raíz y mi ADN, y que el cielo me condena si cometo algún pecado. Yo no cometo el pecado de marcharme de lo mío. Yo no cometo el pecado de marcharme de lo mío. Yo no olvido por ser río que en la gota he comenzado. Yo jamás he criticado al que se va del país. La distancia es infeliz, triste minuto a minuto. Pero el ingrato es infeliz, triste minuto a minuto. Pero el ingrato es el fruto si abandona la raíz. Yo sé en el punto que estoy, tal vez no en el que estaré. Quedaré lo que daré, que es lo mismo que hoy les doy. Yo por un hijo me voy, haciendo a un hijo feliz, aunque me muera infeliz. Lejano de mis plaquetas, pero por cuatro pesetas no traiciono mi país. A mí no existe dinero que me pueda sobornar. Ni hay sangre de otro mar que me vuelva un extranjero. Si no toqué a un heredero, si no toqué a un heredero, un día el rumbo le falla. Gano, gano la mayor batalla. Digo lo que nadie dijo para conseguir que un hijo de Cuba no se me vaya. Yo tengo un solo país porque estoy más que probado. No por haberlo gritado se me nota en la raíz. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero me conforma Mayabeque. Yo ni a Mayabeque, yo ni a Varadero aspiro. Yo pienso en mi Mayabeque, yo soy tan de mi Guateque, que el mar que veo es Guajiro. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero. Yo tengo recodornil de paloma y sabanero. Yo diariamente suspiro vivir en dos dimensiones. Dos tierras y dos naciones es algo que yo no puedo. Por eso es tan grande el miedo que le tengo a los aviones. No te vengas a adueñarte mi Mayabeque nuevo. No te vengas a adueñarte mi Mayabeque nuevo. Tú eres jugador relevo donde yo soy regular. Pero si quieres posarte singular en mi zona. Critícame la corona, la ruta y los escondrijos. Que únicamente mis hijos me van a sacar de amor. No creo, no creo que de mi zona me logre sacar un hijo. No creo que de mi zona me logre sacar un hijo. Lo que mi verso te dijo lo repite mi persona. Si un día te vas de Armona seré la voz que pregones. Música Pero en Quintana se pone donde quieran ubicarlo. Porque al hijo hay que enseñarlo a que al padre no abandone. Música Arreglemos Jaramis este sanjón sin maceo. Música Arreglemos Jaramis este sanjón sin maceo. Yo ni mudo le deseo en silencio a mi país. Yo respeto mi raíz de voluminoso trigo. Música Mi hijo me tendrá consigo en la paz como en la guerra. Y si me voy de mi tierra la quiero dejar contigo. Música Yo sé que tú no te vas y que por un hijo sí. Música 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 Si, si lo que le di la paz pretendieran desprenderme. Música 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 Aunque el patriotismo aquí da un cuarto de tu osa venta. Música Y la patria te violenta a los huevos a ripostar. Negar a un hijo es negar al aire que te alimenta. Música Música Si un día llegas a irte por un hijo yo te admiro. Música Si un día llegas a irte por un hijo yo te admiro. Por poeta y por tu ajero no voy a contradecirte. Música Jamás he querido herirte yo frente a ti no soy fiera. Música Cuando yo jamás me fuera la vidriera no es mi centro. Yo pienso, yo tengo tantos adentro que no pienso en los de afuera. Música Tú sabes que mi bandera es tu bandera, mis. Yo adentro tengo un barniz que es idéntico a ti afuera. Música Pero si alguien te dijera, Luisito es grande. Voló, ponte firme y di que no. Y escupe su crucifijo y escupe su crucifijo. Desmiéntelo que mis hijos piensan lo mismo que yo. Música Yo sé que es grande el amor de un hijo cuando se escapa. Música Yo sé que es grande el amor de un hijo cuando se escapa. Y que hay un punto en el mapa que nos impida temor. Música Música Pero siempre hay un error que existe desconocido. Música Cuando hay un cincón perido picoteando castarones. Música De algo fallan los bichones que no retornan al nido. Música Yo no hablo de los diayas porque allá hay buenas personas. Música Que tienen frutas pintonas cuando apetito me dan. Yo no hablo de los diayas porque allá hay buenas personas. Que tienen frutas pintonas cuando apetito me dan. Música Música Yo quiero que los diacanos se nublen de rencillas. Música A mí las noventa millas no me abren el sentimiento. Porque yo tengo cemento dentro de la pantorrilla. Música Pero soy de los de acá porque prefiero esta luz. Música Música Si quieres un puente abierto corazón a corazón. Música Vuelve a la celebración monomática de un beso. Música Música Dejemos el tiempo abierto que de claridad aumenta. Música Música Que la luz esté a la venta. Claridad del desayuno. Hasta que la milla uno se parezca a la noventa. Música Humberto no sé si harí tu familia por un rato. Música Humberto no sé si harí tu familia por un rato. Música Yo solo enseñé el contrato que firmé cuando nací. Música He traído para ti los mejores sentimientos. Música Que te sobren alimentos desde amor hasta bizcocho. Y que los sesenta y ocho se te vuelvan ochocientos. Música No, no siéntame miedo Humberto. Si la distancia te escriba. Música No, no sientas miedo Humberto. Si la distancia te escriba. Todo el que presta saliva muere con el peco abierto. Música De un cielo hasta el océano tienes tu razón de ser. Música Música No, 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 no. Música No creo que haya que ver lo que te ha jurado un hombre. Música No creo que haya que ver lo que te ha jurado un hombre. Porque donde firma un nombre no es fácil retroceder. Música Humberto, tú vas a hacer distintas celebraciones. Donde siempre hay soluciones para todo lo imposible. Mientras tengan combustible las alas de los aviones. Música Lo estás pronunciando ahorita. Música Ah, pero a ti está de verbo. Música Música Yo quiero que te resistas como el que todo lo objeta. Música Si te regalan un yeta azul 2017, que mira como un juguete a toallete bicicleta. Música 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 Yo soy tan solo un ciclista que va moviendo pedales. Música Y por los baches rurales se pierde a veces de vida. Música 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 Porque junto al pavimento, los que me gritan poetas, saben que vale el atleta que va ocupando el asiento. Música 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 Yo siempre te vi a la misma como un cristal transparente. Música Yo siempre te vi a la misma como un cristal transparente, el pobre tiene la frente como un grano de maíz. Música Música Quédate en este país que le da tu sangre un beso. Música La arena le cae un hueso, sucia de ajenos nombretes, te empieza a enseñar juguetes hasta que te deja preso. Música Yo, yo soy nítido, yo fui muy claro desde el inicio. Música Yo soy nítido, yo soy nítido, yo fui muy claro desde el inicio. Y tan solo el sacrificio es quien me trajo hasta aquí. Música 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 Yo soy como el que más ama la tierra donde nací. Nadie me saca de aquí ni aventadura de llamas. Música 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 Yo, yo soy rubio porque España más que el África me dio. Música 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 Somos mentira Música 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 No, Luisito, yo no soy mentiroso, no, Luisito. Yo a Rajoy no le permito lo que está haciendo Rajoy. Música Música Hay en Cataluña hoy una división social. Música Lo malo no es lo penal, lo malo no es lo infecundo. Lo malo es querer que el mundo de este a oeste sea igual. Música 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 Nadie sabe si en tu funda hay un diploma lujoso. Música Si eres un menesteroso entre los fieles del arte. Música Si tiras para salvarle eres otro mentiroso. Música Deja el machete en tu funda que yo sigo a mi manera. Música Deja el machete en tu funda que yo sigo a mi manera. Música Yo soy un quieto en primera y nunca un aun en segunda. Música Música Yo nací de una mujer que tiene el bien de trampuro, que no deja que el futuro pueda borrármela ayer. Música Tú eres cuando van los leños las llamas innecesarias. Tú eres cuando van los leños las llamas innecesarias. Martí de corneas canarias con este vuelo isleño. Música Música Si quieres de mis ordeños blancos tener adjetivos. Música Vamos indagando si vivo de superficie o de honduras. Quinta el puño en la mordura y con mi pie en el estribo. Música Música Si piensas hallar mi estribo no debe ser a esta hora. Música Si piensas hallar mi estribo no debe ser a esta hora. Música Música Yo mientras me sienta vivo me aferraré a mi bandera. Música Música Eduardo Si no he dicho nada con olor a moraleja. Música Eduardo Si no he dicho nada con olor a moraleja. Música Yo maestro de cascada evaluando la presencia. Música Estoy a la concurrencia de las décadas que aliño Con mi aburrición de niño hincado de penitencia. Música No estuve de penitencia porque le he cantado a Humberto. Música Que además de un hombre cierto es una firme presencia. Música Me despido con la esencia guajira de mi persona. Música Música Yo no soy príncipe no, reo de historia caduca. Música Yo no soy príncipe no, reo de historia caduca. Yo soy migaja. Yo no soy migaja de yuca que de cangre se cayó. Música A mi el arroz me rimó cuando le comí la cena. Cuando un labio de poeta Rocío que el tiempo moja Abundió su magia roja Para tornarse violeta Tú eres un príncipecito Tú eres de los que empezaron De los que más se acercaron Al trono de Naborí Yo me paro junto a ti Como algo que bien se aspira Yo nací de una guajira Que me pujó con embullo Y hoy mirarme al lado tuyo Me parece una mentira No eres mentira real Bíblicamente cantada Pero es mentira Real bíblicamente cantada A ti la verdad te hablaba Igual que punto final Como el desierto letal Metro a metro Y clavo a clavo Yo soy como el Josué Bravo Antónimo a la vigamia Hasta que me soporta No me hable de los mielesclavos Yo soy frente a ti un esclavo Lo que a veces me revelo Y como un astro del cielo Le pongo a tu puño un clavo Tú eres grande Tú eres bravo Todo el mundo te respeta Y como eres poeta Ni amona ni güine Saben todos los astros Que caben en esa camisa prieta En esta camisa prieta Cupo la iglesia de Omar En esta camisa prieta Cupo la iglesia de Omar Cuando Cuba quiso Hizar la bandera de poeta Cupo Juan Y su cuanteta Que los siglos en Cocuña Y amigo Pietro En tuya Con cuartido de truanes Esa camisa de paje Que tiene al pata ¡Aplausos! 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 Y en esa camisa prieta Cupo la iglesia de un teogar Aplausos Si en esa camisa prieta cupo la iglesia de Omar yo no me atrevo a dudar pero le veo una grieta Si Juan Antonio un planeta logró convertirse en trillo Yo soy solo un monaguillo que con rostro indiferente se escabulle entre la gente para pasar el cepillo No equivoques el lugar que en esta iglesia te toca No equivoques el lugar que en esta iglesia te toca que cualquier cremencia es poca para el que debe pagar Cuando estás ante el altar respetando sus arbores Con tus paños exteriores tú eres como el monaguillo Que va limpiando el pasillo donde están los pecadores Yo a veces limpio el pasillo pero a veces toco el techo Y como que algo derecho no dejo de ser sencillo No uso una ambición de brillo sino de amor y amistad No uso una ambición de brillo sino de amor y amistad Me duele que la crueldad me llegue en dientes de fiera Porque no tengo frontera para la sinceridad Tú estás junto al monaguillo barbero del prestamista Tú estás junto al monaguillo barbero del prestamista Número más en la lista de los que no tienen brillo Iba limpiando el pasillo donde resbala la venta Otro número en la cuenta de un anémico de luz Yo no, yo estoy en la cruz o tú no te has dado cuenta Yo soy ese monaguillo que siempre limpia la iglesia Yo soy ese monaguillo que siempre limpia la iglesia Donde tu conducta recia pasa con rostro de brillo Limpio el patio y el pasillo y todas las direcciones Más mira a ver donde pones tus piernas sin disparates No vaya a ser que te mates de uno de tus resbalones Este resbalón feliz Me está tuteando la bota Este resbalón feliz Me está tuteando la bota Sin que caje yo La cuota de veneno de un país Y quien eres tú ahora mis dueños del valle y la gruta Todo un triunfador sin disputa De los llanos y los cerros Que salvó a un viejo entre perros Y durmió con una puta Yo, yo con una prostituta ninguna noche dormí Yo solo me paro aquí a hacer rama y a hacer fruta Yo no soy carne impoluta Ni grito ni su tamaño Yo no improviso un engaño Yo solo intento ser bueno Para que ningún veneno de los malos me haga daño Yo sueño que los amores eternos estén usando Yo creo que los amores eternos estén usando Yo creo que están pichando de acuerdo a los variadores Yo para negar las flores no critico la canasta Yo para negar las flores no critico la canasta Yo soy de esos bateadores que para decir te quiero Yo soy de esos bateadores que para decir te quiero Yo soy de esos batear el mil primero sin pensar en los errores Yo soy de esos bateadores soy la pasión prolongada. Pero cuando es provocada la pisada de mi paso para filtearme un patazo hay que sentarse en la grava. Escúchame, Lazarito, cartabón de los rincones. Escúchame, Lazarito, cartabón de los rincones. A ti que las opiniones llegan a ángulos de mito. Quiero que después de un grito escanee tu baúl. Y descubras lo que oculta todo lo que se pierde. Que este de pupila verde tenga la mirada azul. Me voy, Humberto, me voy. Te felicito mi alma. Me voy, Humberto, me voy. Te felicito mi alma. Mi décima fue una palma porque yo del campo soy. Este verso que te doy si no hay amor no crees ser. Yo soy una O, una S, una Z sin grafito. Denle un aplauso a Luisito que es el que se lo merece. Humberto, la tarde era un sueño crepuscular. Humberto, la tarde era un sueño crepuscular. Y yo me puse a rimar en una guerra guayabera. Te entregué de mi ribera todo el mañana y el hoy. Aquello que fui y que soy respetado en crucifijo. Pa' que únicamente un hijo me hace salir donde estoy. Humberto, yo no me voy. Humberto, yo no me voy. Humberto, vuelve a irte. Humberto, yo no me voy. Humberto, yo no me voy. Humberto, vuelve a irte. No vayas a arrepentirte. Yo soy feliz con quien soy. Humberto, hola. Humberto, sucedió en la derecha. Humberto, hu 모. Este verso que te doy tiene algo de fraternal. A ustedes la catedral Le río cetro y crucifijo Porque entre un padre y un hijo Un avión es un pañal Un mento sin despiparro Por las cosas de la vida Un mento sin despiparro Por las cosas de la vida No traigan de la Florida Ni un café ni un buen cigarro Traigan de Arabís Un carro Del mejor año quizá Entre el bueno y el que va Que le dé luz a mi gote Pero a mí tráiganme un bote Por si un hijo se me va A mí no me des un carro Porque yo soy un poeta A mí no me des un carro Porque yo soy un poeta Que adora la bicicleta Y el café que bebe en carro Hoy a ustedes dos Me amarro como la palma y el trueno Y Wines y su terreno Son la libreta mejor Para escribir el amor De un hijo y un padre bueno Pero a mí por favor Vamos a finalizar Que no le quiero inventar Más fronteras al amor Tú eres como el traductor De todos los sentimientos Y hay tantos ojos atentos Que marcharme no quisiera Y seguiré aquí a la espera De todos los sufrimientos Tal vez esa no quedó Como a ti te gustaría Tal vez esa no quedó Como a ti te gustaría Pero hay otra poesía Que en silencio se quedó ¿En dónde está el sí? Y el no Y la loma Y los guatelles Y los reyes Y las leyes Y el amor Y las fronteras Y las guerretas viajeras Que se burlan de los bueyes Y los bueyes van a ver Que si un bollero regresa Y los bueyes van a ver Que si un bollero regresa Lo que en la carreta pesa Puede el equilibrio hacer El amor es el placer Que convierte a un padre rico Porque cuando por el pico Del cinconte se levanta La décima vibra Y canta entre un vento Y un vertigo Que si un bollero regresa 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 Gracias. Gracias. Gracias.